¿Qué siguió de esta batalla? Y bueno, ya los franceses se retiran, pasa el imperio de Massimiliano en 1867, es fusilado y bueno, en el ejército francés quedó esa idea, quedó esa memorial, batalla de Camarón y desde 1890, ya en el gobierno del dictador Porfirio Díaz, los franceses levantan un primer monumento en memoria de esta batalla, reconociendo la labor de los mexicanos, del general Francisco Paula Milán y poco a poco, en los últimos años, los franceses conmemoran muy seriamente esta batalla, se han levantado monumentos en Camarón de Tejeda, cada año viene una delegación, viene el embajador de Francia, montaron una guardia de honor, el Senado la semana pasada autorizó el ingreso de 26 soldados del ejército francés que van a participar en los actos conmemorativos de la batalla de Camarón y esta tarde, en Camarón de Tejeda, el historiador Jean Major, este historiador francés que es fundamental que lo conozcamos los católicos, es quien escribe su tesis doctoral y lo convierte en un libro, La Cristiada, este historiador francés que tuvo la... que el Espíritu Santo solamente lo inspiró en hacer, en recoger todos los testimonios de los que participaron en La Cristiada allá en los años 26, 29, durante el gobierno de Plutarco Elías Calles. Entonces, Jean Major viene esta tarde a Camarón de Tejeda a impartir una conferencia magistral sobre esta batalla del 30 de abril de 1867. Y bueno, yo creo que esta sería una primera parte de nuestro conversatorio y vamos a también a recordar que este primero de mayo de 2013 se cumplen los 100 años en nuestro país de que se conmemora el Día del Trabajo. ¿Y cómo surge esta idea del trabajo? En 1886, un grupo de soldados en Chicago, de obreros, son asesinados y a partir de este acontecimiento se han organizado en el mundo para conmemorar la lucha de los obreros. También en varias partes de Iberoamérica y en España, este día se está dedicado a San José Obrero. Entonces, este año en México estamos celebrando el primer centenario del desfile obrero. Y bueno, es justamente durante la dictadura de Victoriano Huerta, tres meses antes había asesinado a Francisco I. Madero, se había hecho del poder por la vía de las armas y los obreros mexicanos se organizan y marchan, desfilan por primera vez el primero de mayo. Este año estamos celebrando 127 años de las gestas heroicas de los obreros en Chicago. Y bueno, en los últimos 12 años, los gobiernos de acción nacional no hicieron mucha fiesta en el día del primero de mayo, pero en los regímenes piristas, el primero de mayo se había acostumbrado, era como una gran manifestación para el sindicalismo oficial, salir a desfilar, salir a agradecer al presidente en turno, las conquistas, toda esta show que conocimos, que el primero de mayo, los maestros, los burócratas salían a felicitar al presidente en turno y agradecerle todo lo que no habían hecho, pero, y después las grandes comilonas y las grandes borracheras. Y en los últimos años, ya en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, el sindicalismo no oficial, el sindicalismo, no el sindicalismo charro, sino el independiente, salía a protestar, a exigir demandas, y esto poco a poco no le fue agarrando a los gobiernos piristas, y poco a poco fueron cerrando este desfile, hasta que llegaron, Cedillo, principalmente que el primero de mayo ya los lleva al auditorio nacional, y ya con los gobiernos de acción nacional, pues ya no va a haber, no hay desfile. Solamente en los estados de la república, donde ha gobernado el PRI, siguieron estas tradiciones de desfilar los maestros, los grandes contingentes, obreros, campesinos, las centrales del Partido Revolucionario e Institucional, para agradecer al gobernante en turno, algo que es su obligación, el estado es para cumplir ciertos objetivos, y bueno, mañana, el miércoles, vamos a estar celebrando esta fecha conmemorativa, nadie, mucha, poca gente sabe cuándo surge, quiénes fueron los mártires de Chicago de 1886, la rutina es, mi sindicato me cita, me va a regalar una camiseta, una gorra, y algunas zonas maltracas, unas pancartas agradeciendo al ciudadano gobernador, al presidente, ofreciendo la lealtad del sindicalismo, luego vienen las grandes comilonas, las grandes borracheras, los sindicatos del estado invierten mucho dinero para que los compañeros obreros de los diferentes sectores vayan a comer, y ustedes quieren ver a los obreros, y a muchos académicos felices y contentos, vayan a las comidas del primero de mayo, y ahí vamos a encontrar el otro rostro, y no hay una discusión, ¿por qué no esta fecha tan importante, esta fecha donde los seres humanos, los obreros de todo el mundo salen, pudimos reflexionar nuestras condiciones laborales, nuestras condiciones sociales, qué podríamos hacer para mejorar esto, fíjense en un detalle, en todo el mundo se celebra el primero de mayo, menos en Estados Unidos, en Estados Unidos creo que es en septiembre, pero en todo el mundo se celebra el primero de mayo, cuando éramos un mundo bipolar, la Unión Soviética y el Estado, en Estados Unidos, la Unión Soviética siempre promovía los grandes refiles de los obreros soviéticos, y estaba el secretario general del partido comunista, presidente del suelo supremo, presidiendo esta gran fiesta del trabajador, ahora solamente en La Habana, en Corea del Norte, seguramente Venezuela, ahí se manejó de la fiesta de los trabajadores del mundo, entonces sería bueno pensar, bueno, en la España franquista de 1939 a 1975, esta era una fiesta muy bonita, era la fiesta de San José Obrero, entonces se ponían las grandes corridas, los grandes partidos, las grandes festividades, para evitar que la disidencia ante la dictadura, saliera a manifestarse en contra del dictador, entonces conjugaban un poco la celebración de San José Obrero, y con la, para evitar brotes de violencia, no sé qué vamos a esperar este primero de mayo, este año de 2013, en el centenario de la primera celebración en nuestro país, ahora nuevamente está gobernando el Partido Revolucionario Institucional, y seguramente las centrales obreras van a seguir el modelo que actualmente se seguía, convocar a todos sus agremiados, para manifestar su solidaridad al gobierno de la república, que encabeza el presidente Enrique Peña Nieto. Bueno, queridos amigos, esta sería una otra parte de nuestro conversatorio, y se nos olvida que el 30 de abril es el Día del Niño, muchas felicidades a todos los niños del mundo, a todos los niños de nuestra arqueosis de Jalapa, muchos saludos a los hermanos Ortega, y yo creo que también es una gran oportunidad para reflexionar nosotros los adultos, yo creo que, como dice el Evangelio, tenemos que ser como niños, cuantas veces se nos olvida nuestra infancia, yo creo que todo adulto tiene ahí guardado esta infancia, que ya se nos fue, y que para algunos fue una infancia feliz, para otros las circunstancias, fue una infancia triste, pero sobre todo yo creo que los adultos, debemos estar agradecidos de haber pasado una infancia, recuerden que infancia es patria, un saludo a mis ahijados, tengo varios ahijados, a Eleazar, a Jorge, a Pablo, la más pequeña de mis ahijadas tiene un año, a Daniela de María, y yo creo que el gran secreto de la felicidad, el gran secreto es que todos los días nosotros los adultos recorremos o tomemos algún instante de nuestra infancia, yo creo que por muy triste que haya sido nuestra infancia, habrá momentos que uno recuerde nuestra infancia, yo creo que muchas felicidades a todos los niños de Jalapa, de la arqueiosis de Jalapa, de los 35 municipios, y que el Señor me los conserve, y que a nosotros los adultos nos dé el don de ser como niños, le bajé el don, le dicen muy bien, dejar que los niños vengan a mí, o hacerse como niños para entrar al reino de los cielos, y yo les pido aquí a los mayores, que oren por aquellos seres humanos, que han abusado de los niños, que han abusado, no solamente sexualmente, sino también psicológicamente, que sea una oración para evitar que se siga maltratando a los niños, yo tuve una bonita experiencia, hace 20 años con David Fernández, y muchos amigos, y fundamos lo que hoy es Matraca, niños en situación de calle, gracias al apoyo de don Sergio Beso Rivera, arzobispo en ese momento, nos dimos la tarea de fundar esta asociación Matraca, con el Cachetes, que era un niño de la calle, y que había sufrido violencia institucional en el MEDSE, y que conoce al padre David Fernández, y el Espíritu Santo dio la pauta para fundar Matraca, hoy Matraca es una institución sólida, está en la calle de insurgentes, con muchos programas, y yo creo que también eso es una parte bonita del Espíritu Santo, que a pesar que fuimos perseguidos por el secretario del gobierno en aquel momento, hace 22 años, Matraca siguió adelante, y hay muchos niños, muchos adultos que fueron niños de la calle, yo me los encuentro trabajando como boleros, trabajando en las tiendas aquí de abarrotes de mi zona, y me saludan, me recuerdan, también hubo niños de Matraca que murieron, las drogas, la cárcel, entonces yo creo que hay muchas felicidades a estos niños de Matraca, a nuestros niños que gozan del saludo, del amor de sus padres, de la misericordia de Dios, y recuerden que infancia también es futuro, y yo los dejo, que tengan muy buenas tardes, y muchísimas gracias por estar con nosotros en un conversatorio más, que Dios me los bendiga, y hasta pronto.